Nosotros y yo creo firmemente en la colaboración público-privada y fruto de esta colaboración público-privada surge este proyecto que lo que pretende fundamentalmente es comprometernos con las mujeres en riesgo de exclusión social o en situación de especial vulnerabilidad. Ustedes saben que Castilla y León se dotó de la red de protección a las personas y a las familias, que a través de ellas se atiende a las necesidades básicas, pero también es compromiso de la propia red de protección a las personas y a las familias de dotarnos de instrumentos y de herramientas que mejoren la calidad, que mejoren la integración social de las personas y, sobre todo, la integración social muy vinculada al empleo, que es un matiz que hemos intensificado a lo largo de esta legislatura. El empleo como herramienta fundamental para alcanzar la integración y, sobre todo, estamos implantando medidas encaminadas a la inserción sociolaboral como factor imprescindible para la integración social y, en este caso, para las mujeres más vulnerables. Y, por eso, también, con ese objetivo de reforzar la red de protección, también ustedes saben que hace pocas fechas, en el mes de mayo, presentamos el primer plan de inserción sociolaboral dirigido a las personas más vulnerables, con el objetivo ese de reforzar la red de protección a las personas y a las familias. En un momento en el que la economía crece, es obligación también de las Administraciones y, en concreto, de la Junta de Castilla y León y de esta consejería que todas las personas no dejaran a nadie en la cuneta y menos aún cuando hablamos de las personas vulnerables. Y es por ello que presentamos este plan de inserción sociolaboral dirigido a las personas más vulnerables. Hoy hablamos de personas vulnerables, hablamos de mujeres, en su caso, y sí que es verdad que hemos desarrollado, a lo largo de estos años, el año pasado, en el año 2015, diferentes programas vinculados a la integración sociolaboral de las mujeres, en colaboración siempre con el tercer sector. El año 2015 nos ha permitido, por dar un dato, atender a casi mil mujeres. Entonces, programas que han sido dirigidos a mujeres inmigrantes, a mujeres con discapacidad intelectual, a mujeres de etnia gitana, mujeres prostituidas e insertas en procesos de exclusión económica y social. En este año 2016 hemos reforzado esos programas, pero además hemos incorporado programas nuevos, uno de ellos destinado a mujeres drogodependientes, otro a víctimas de trata y explotación sexual, y otro a mujeres de minorías étnicas, para este año 2016. También saben que otro aspecto que nos ocupa, y con cierta insistencia, es la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género. En el 2015 iniciamos una línea de ayudas para incorporar a las mujeres víctimas de violencia de género en el mercado laboral, que permitió que 21 mujeres víctimas de violencia machista encontraran un empleo. Este año 2016 hemos incrementado el presupuesto. Antes, en el 2015 destinamos por primera vez 100.000 euros. Este año 2015, el 2016, disculpad, hemos incrementado el presupuesto un 50% y destinamos 150.000 euros. Eso es un poco el marco de colaboración o de trabajo que venimos desarrollando en la consejería con estos programas nuevos, pero hoy lo que nos ocupa es un programa que hacemos y que desarrollamos en colaboración con la Fundación, que es un nuevo programa, como decía, que es además un programa de innovación social fundamentado sobre todo en la integración y la empleabilidad de las mujeres más vulnerables, de las mujeres en riesgo de exclusión social. Y por eso el objetivo esencial de este nuevo programa es que las mujeres que participan en él abandonen la exclusión. Se pretende, por lo tanto, estimular la autonomía, el manejo también de las estrategias actuales para la búsqueda, pero también la retención del empleo. Es decir, que las mujeres más vulnerables puedan salir de la exclusión, que puedan acceder a un empleo, pero también que puedan permanecer en el empleo. Y por ello las dotamos, sobre todo con este programa, para que puedan adquirir habilidades sociales, competencias sociales, capacitación sociolaboral tan importante. Se fundamenta el programa en tres vías de trabajo, que luego el director seguro que profundiza aún más y puede dar más detalles del programa. En primer lugar, es una atención individualizada y un seguimiento personalizado, que es muy importante y, como decía, sobre todo para potenciar las habilidades, las competencias sociales, pero también la capacitación laboral, con un acompañamiento también en la búsqueda de empleo a estas mujeres que participan. Hay un equipo de profesionales que están acompañando y están formando a las mujeres. Entonces, por un lado, analizan la empleabilidad que puedan tener las mujeres. Se les da también unas sesiones de orientación laboral para impulsar las habilidades sociales, la capacitación. También se hace un coaching personal, de tal forma que se las motive, que se consiga la implicación de ellas durante todo el proceso. Y algo muy interesante también del programa es la actividad de mentoring, que al final cada mujer tendrá un mentor y eso permite que las mujeres también tengan un apoyo cuando están desarrollando ya un trabajo en el desarrollo laboral. La segunda pata del programa es la creación de una red empresarial de apoyo a mujeres en situación de exclusión mediante acuerdos con empresas. Ya se han conseguido movilizar a unas 30 empresas, por lo tanto, es una red que ya tiene 30 empresas, que están, además, vamos a seguir trabajando y se va a seguir trabajando también para buscar empresas que estén relacionadas con los perfiles profesionales de las propias mujeres, es decir, primero analizar los perfiles profesionales, la empleabilidad de las mujeres, para así poder buscar empresas que puedan tener una correspondencia lógica entre la demanda y la oferta. Y la tercera pata es la intermediación laboral con las empresas colaboradoras para acelerar la contratación de las mujeres participantes en el programa. También queremos desarrollar una labor de intermediación con las empresas que tienen el distintivo óptima. En Castilla y León son 60 empresas las que tienen este distintivo, saben que es un distintivo que reconoce, yo creo que la Fundación lo tiene también, tiene un premio además, este distintivo óptima reconoce los compromisos con la igualdad de oportunidades de las empresas y por eso consideramos muy importante el poder implicar a unas 60 empresas que ya tienen el distintivo también en esta labor de intermediación, porque ya son empresas que tienen ese compromiso con la igualdad. Es un programa que empezó en junio, que va a durar durante todo el año, hasta finales del año 2016. Vamos a ver también los resultados del programa, yo creo que van a ser positivos y buenos, para buscar también la forma de extender, ampliar y mejorar. Está dirigido a mujeres, como he dicho, vulnerables, usuarias de los servicios sociales, mujeres que son víctimas de violencia de género, que pueden ser víctimas de violencia de género, mujeres que están participando en algún programa de los servicios sociales que hacemos en colaboración desde la Junta de Castilla y León con las entidades del tercer sector, o mujeres que reciben la renta garantizada de ciudadanía. Esos son un poco los perfiles. Están participando desde junio unas 113 mujeres. Sí que es verdad que ya ha habido incluso éxito en la contratación, ya ha habido incluso dos contratos, y posiblemente desde junio estamos prácticamente un mes, algo más de un mes, ¿no? Es un resultado, oye, pues... Se nota, se nota. Se nota, es importante. Sí que es verdad, y ya con esto termino y le doy la palabra a Juan Carlos, pues, que alcanza a todo el territorio de Castilla y León, son mujeres de toda Castilla y León. Sí que, para que vean el alcance que tiene, pues, también este programa, incluso hay varias mujeres que participan en él que han estado o están en casas de acogida de la red de recursos de la Junta de Castilla y León, ¿no? Yo creo que eso también es importante, el pensar en aquellas mujeres que más difícil lo tienen y que son más vulnerables o que están en peor situación y poderles facilitar, pues, este programa. Sí que es verdad que también les hemos facilitado a aquellas mujeres que son madres y tienen dificultades para conciliar, pues, el servicio de Conciliamos en verano que la Junta de Castilla y León pone a disposición. Y ya sí que termino. Como ven, es un programa de innovación social. Creo que es importante hablar de innovación cuando hablamos también de lo social, pero, sobre todo, que está pensado en aquellas mujeres más vulnerables o aquellas mujeres que están en riesgo de exclusión o que están en exclusión social.